Yo voy a donde vaya, contigo no me hacen falta nada Venir a pedirle, a solicitarle por favor su permiso para que mi hermana Clarita se quede a vivir en su casa Ando con Samantha, traicione a mi mejor amigo Es cierto eso, usted ya me ha ayudado mucho No, no, es que eso es lo que mi esposa hubiera querido, por eso ella pagó lo... ¿Fue doña Beatriz la que me pagó mi colegiatura? Perdón, me tienen que quitar lo de Ángela ¿A ti por qué? Pienso que van a investigar que le pasó y pues... La amenaza de aborto de Ángela Gutiérrez no fue una casualidad Ese bebé lo quisieron matar